Trabajar Bien Déjala ir Déjala ir Déjala ir, puro trasero Sin miedo Déjala ir Si tengo miedo Trasero, no delantero Bien, déjala ir Sube el pie Bien Déjala ir ahí Trasero, puro trasero, trasero, trasero Si no se te va a amarrar Ya atoraste Más atrás, güey Y de ahí hacia arriba Ya viste cómo Venga, Dani Sin miedo Pues ya sabes cómo Empujando, mano Ahí ¿Qué? Intenta atar Aventarte Ahí estás Poquito para atrás Poquito para atrás Recárgate hacia el cerro Otro poquito Otro poquito Otro poquito Y para en el cerro Justo como te habías parado, amigo Así, güey No quieras pisar de ese lado Venga Estás bien ¿Estás bien? Bien Venga Venga, Andrés Un poquito más volado Un poquito más volado Endereza Si quieres Bien Bien Echa el otro caballazo, güey Para que pase atrás Ahí estás Ahí está Ahí está Ya pasó Ahí estás Ahí está Ahí está Ya enderezo Venga Bien 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 Así Por un costado Ya viste Venga Venga ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡La salvaste, güey! ¡Ya libera! Ahí ya la vas a tener que empujar ¡Bien! 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 Otro güey igual ¡Bien! ¡Bien, güey! ¿Y ahí te como, Carlos? ¡Suscríbete al canal! Una piedra enorme ahí Es desgraciado Mira, hasta me voy a sentar aquí No, Vichela, no Ah, pero no, está bien papa, ahorita la subo y que No, yo nunca dije que eso la subió